¡Suscríbete! Bueno, me he acordado, me he dado cuenta mirando el episodio 1 de que no lo tenía puesto Y nada, pues me lo he bajado y lo he puesto, aún no lo he visto yo siquiera Así que lo vamos a ver ahora aquí grabando El mod no me parece para tanto como suena, ¿vale? Pero es tan popular que he dicho, bueno, pues lo voy a poner Si es tan popular y tan descargado, por algo será Así que yo lo he metido Pero vamos, por la descripción no parece tanto Porque básicamente el mod se supone que lo que hace es simplemente que los enemigos sangran más Y bueno, pues supongo que es más realista y más inmersivo o algo No sé, la verdad Yo lo he metido, que nunca está de más Y como es muy popular el mod, pues no sé A lo mejor a la gente simplemente, a la mayoría de la gente le encanta ahí ver sangre A mí me da un poco igual, ¿no? Pero bueno, ahí está, yo lo meto y punto Y aparte otra cosa, que bueno, esto no es nada importante Sino una cosa que me he fijado yo Que ya lo sabía, pero lo he mirado a posta A ver qué tal se veía el episodio 1 en YouTube Ya que en YouTube, por desgracia Tienen su propio formato y sus propios códex de vídeo y todo eso Cuando tú lo subes el vídeo, lo pasan a sus códex No puedes hacer nada Aunque tú lo tengas en otro formato, lo pasan a sus códex Y siempre son códex que pierden calidad el vídeo Y bueno, se ve de puta madre igualmente O sea, se ve increíble también en YouTube Pero decir que se ve incluso mejor cuando lo juego yo Cuando yo lo juego se ve bastante mejor que como lo veis vosotros en YouTube Que incluso así en YouTube también se ve muy bien Pero eso, que por desgracia no está la calidad al 100% en YouTube Por culpa de sus propios códex Yo no sé por qué la plataforma más grande del mundo En cuanto a contenido de vídeo y tal No nos deja, no permite poner cualquier formato Nuestras propias configuraciones, ¿sabes? Dejarlo como nosotros lo renderizamos No lo sé Pero bueno, es una pena Incluso así, vamos, no os preocupéis que se ve también muy bien Tampoco hay tanta diferencia entre como yo juego y como se ve en YouTube Y bueno, eso es todo, gente El mod nuevo, todo eso Aquí subimos de nivel lo que no hice Y no sé si tengo, la verdad no me acuerdo Yo creo que no, ¿no? Para mejorar frascos de estos yo creo que no tengo No, no tengo Otra cosa, hostia, pues no me acuerdo muy bien dónde están los frascos de estos todos Porque hace ya mucho no juego Espero no saltarme mucho Porque en el pacto de los campeones vamos a necesitar Todo lo que podamos pillar Y va a darle a viajar, no sé por qué Pero realmente vamos a ir al bosque de los gigantes caídos Así que tenemos que ir andando Porque también no hemos llegado a ese sitio Mira, estos objetos siempre Yo no sé por qué siempre me acuerdo estos objetos Es una moneda actualizada, ya lo veréis Moneda actualizada No sé por qué, es una mierda Las monedas actualizadas no me parecen muy útiles Que son útiles, pero me refiero No a un objeto importante como para memorizármelo Pero siempre me acuerdo Aquí es posible que se pille un momentito En plan unos segundos Ahí está Es normal, ¿vale? Porque está cargando mapa Esto... El mapa, ya sabéis que en los juegos no se carga de golpe todo el juego Porque si no sería acojonante lo que necesitarías de RAM y de todo para cargarlo Según va llegando a la zona nueva Va cargándola Entonces, a veces veréis unos tironcitos Pero es solo un momento Es solo un momentito hasta que cargue todo el mapa De hecho, a lo mejor hay algún tironcito más en lo que vamos entrando No lo sé, si ya... Yo creo que aquí en el puente quizás... Ahí está, mira, lo he adivinado, ¿eh? Lo veía venir Ahí, ahí, creo que era un oficio o algo en ese... Pero no voy a cogerla porque tampoco me interesa tanto Vamos a ir directo al lío Que es aquí Y bueno, como estáis viendo, pues eso Como ya os dije, como no es compatible la mayoría de los mods con Skolars de First Sin en la versión normal Entonces, pues el típico obro Que está aquí en mitad, pues no está, ¿no? Pero bueno Esas cosillas Esos pequeños cambios que hicieron en los enemigos y tal No van a estar, pero tampoco es muy importante Vamos a la hoguerita Y no la vamos a sentar porque estamos bien ¿Qué cojo mío ha sido ese ruido? Madre mía No sé si lo habréis oído en el micro Pero han hecho un ruido, ¿no? Madre mía En fin Espero que no moleste mucho en el vídeo y que no hagan más Vamos a seguir Uh, ahí está el tío de las flechas tirando de mierda O mejor dicho, flechas Macho, me ha dado Estaba moviéndome para el lado a ver si esquivaba Joder, macho Me estoy comiendo hostias por todos lados A ver, ahí viene la flecha Tenía que me he comprado Bueno, no, ¿dónde iría a comprar? Si se compran estas Tengo que comprar cuando llegan a la tienda de aquí Gemas de Vida Porque solo con dos frascos de estos La verdad que Que vamos un poco regular ¿Sabes? Porque lo gastamos en la fase Algunos tendrás que gastarte en la fase, ¿sabes? Quiero decir Con dos frascos de estos para los bosses Estos van bien, ¿sabes? Pero en la fase Pues va gastando algunos Bueno, sé que juegue súper precavido Pero tampoco tengo Me voy a poner yo aquí a jugar precavido Y tirarme una hora Para pasarme la fase, ¿sabéis? El de las flechas Voy a ponerme aquí detrás del árbol Para que no me tire flechas Mientras lucho con esto ¿Hace algo crítico? No, ya no Va a ser que no Recoger Recoger Este tío me lo quiero cargar Que me da La espada del caballero de Heid Madre mía Tiene que ser de las espadas Que más he utilizado en este juego Por lo menos al principio Cuando los milagros Todavía eran fuertes Utilizaba mucho esa espada Porque Porque Bueno, básicamente Pues porque Es una espada que escala Que tiene daño eléctrico también Y entonces Ibas con un personaje Con el clérigo este Te subías también fe Ibas a milagros Que los milagros Median infinito Al principio Antes de que lo parchearan Y Estaba muy guay Siempre me llevaba esa espada Porque venía muy bien Aquí hay unos gedos ¿No? El arquero A ver si no Me da Vale He rodado cabrón Madre mía Es que todavía no me acostumbro A rodar Lo estáis viendo Siempre Siempre ruedo Pero me como igualmente La hostia macho No tengo gemas de vida Solo una Que con solo una gema de vida No estoy muy seguro De luchar contra ese tío Ese tío es fuerte ¿Sabéis? A ver No es súper fuerte Pero con lo poco acostumbrado Que estoy a jugar Yo creo que me costaría Un poco La verdad Quería dar un ataque en satema Y dar a este Pero no ha podido ser Me equipo la gema de vida Intentamos luchar contra ese Entonces gente Es que es un poco Arriesgado La verdad Pero es que me da la espada Esa Para que la maza Mejora la misma Yo para que quiero la espada Si voy a ir a Si no voy a ir a milagros Claro Voy a ir más a fuerza Y a destreza Supongo Pero aún así Quiero la espada No sé por qué Ah sí Ya sé por qué Porque tengo un mod Que la rediseña Que no es gran cosa Simplemente que se vea Un poquito mejor ¿No? Pero Oye Quiero Quiero ver Qué tal se ve Pues venga Vamos a probar Dos gemas de vida Que es poquísimo Porque cura muy poco Encima cura muy lento Pero bueno A ver qué tal Puedo coger esto De al lado suyo Así que se despierte Creo Hasta que no la atacaba No se despertaba Este tío Hasta despierta Voy a aprovechar Y a darle dos Yo creo O tres incluso Tres jugársela Buah No tenía ganado a tres Me comí una hostia por eso Esa tercera sobraba ¿Donde más tío? Estoy aquí ¿Estás ciego o qué? Aquí viene Aquí viene Cuidado Porque este tiene ataques Un poco muy random A veces Quiero hacerle crítico Por la espalda Mierda 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 Una táctica muy eficaz Este es eso Esquivarle hasta hacer Y vas a quedar quieto ¡Qué hijo de puta! Eso no vale Me ha hecho como Hostia 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 Ahora ya Me toca una vez más Y muero creo Ahora tengo que Andarme con ojo No 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 Es que si tuviera más curaciones Sería más agresivo Y me lo cargaba fácil ¿Sabéis? Pero es que no me la No me lo puedo permitir Oh my god Voy a morir Buah No jodas No quiero morir tío Vamos 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 Pero con la vida que tengo Si no muero por este Moriré por otro Yo creo Antes de llegar al sitio Porque ahora Me toca un sitio Donde hay tíos que te tiran Bombas de fuego Otras flechas Y de todo Y un poco Y Uy Uy Que cerca está eso Vaya que pelea tan intensa Contra un enemigo Que tampoco Es patando en realidad Uy No ha dado de milagro Ahí chaval Ni un puto crítico Consigo hacerle Y antes sabía Hacérselo súper fácil Nah Me mató Nah Eh La he cagado tío La he cagado Sabía que iba a ser complicado Con dos gemas de vida Solo Lo suyo sería Avanzar Y luego ya Volver con las dos pociones Con los dos frascos de estos Pero bueno Voy a intentar simplemente Ignorar a todo el enemigo Y subir E intentar llegar Con los dos frascos de estos Si llego con los dos frascos de estos Me los hago Yo creo que me los hago ¿Sabes? O sea No estoy acostumbrado Y manqué un poco Pero no creo ser tan manco Como para que Hacérmelo con Ah bueno No lo sé A lo mejor me peta Lo mejor Pero Yo diría que No, no ¿Dónde vas tío? Ahí no Joder Se me caía para abajo El tío Me ha dado una flecha Mientras subo Seguramente Con suerte no Creo que no Guay Vamos a quedarnos esto Intentad que no nos toquen mucho Vale Lo primero que digo Y la primera hostia Me la da el primero O sea Maravilloso 10 de 10 Y la segunda también Me cago en la hostia Que no nos toquen Y lo primero que hacen es Que mal tío Que mal Que mal Muy mal Joder Están subiendo toda la peña Que me he dejado atrás Al final Tienes que luchar Con todos Están ya todos ¿No? No va a subir ninguno más ¿No? Me va a dar una sorpresa Mientras lucho Contra mi amiguito Parece que no Lo único que estoy Por usar ya un estus Me he cargado Me a este No Es verdad El de la flecha Me va a estorbar un cojón Oye Si dejas de atacar Para ese lado Compañero Me haces un favor ¿Eh? El de la flecha Joder Me va a estorbar muchísimo Míralo Nada Vamos a dejarlo gente Si tampoco quiero la espada Creo que Cuando tenga más estus Volveré a por ella O lo que sea Es una tontería Pero no No quiero perder Tanto tiempo de vídeo Al final Porque ahora tendría que subir Para arriba Cargarme a los dos Que eso Y donde el de las flechas Cargármelo Bajar Y hacer la pelea Es mucho lío Para una espada Que no voy a utilizar ¿Sabéis? Si la fuera a utilizar Todavía Pero es que no la voy a utilizar O sea que Entonces pues Paso A este le voy a hacer un crítico Porque se la ha buscado el mismo Y ha muerto Este ni me ha visto Así que ahí se queda Ya ves tú Me voy a perder tiempo Matándome sinceramente Aquí están Las flechitas Y el que me tira la bomba Está justo detrás A ver si no me da Eso es Cuidado Cabrón A ver tírame la bombita ¿No me la tiras? Va pues me curo Si no me la tiras Mierda quería darle Con el primer ataque Es que No estoy nada acostumbrado Al poco rango Que tiene la maza esta Tiene muy poquito rango Lo estáis viendo Muy a menudo Doy al aire tío Tiene muy poco rango Matado de caída Y el que hay detrás Que no voy a ir Porque ahí lo único que hay Es un objeto Que es una rodela Que es un escudo Para hacer mejores parries Y yo no me interesan los escudos Así que No voy a ir A este si me lo voy a apretar Ya que estamos aquí Para los dineros Y Y a ver si me acuerdo yo Aquí abajo No había ningún frasco de esto Estaba la flamígera Creo que era verdad Era la flamígera ¿No? O la espada larga Con fuego Imbuida en fuego Creo que era la espada larga Imbuida en fuego O eso o la flamígera Pero me da a mi Que era la espada ¿No? Yo creo que si Esta tía me interesa Interesa por dos cosas Bueno por varias En verdad Hostia No sé si tendré suficiente dinero Quiero el garrote Es muy bueno el garrote La maza El garrote Están más o menos Van más o menos de la mano La maza tiene un poco más De daño base Pero el garrote Es Escala Termina escalando por ese Y la maza no Entonces creo que el garrote Termina siendo mejor Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a pillarnos un garrotito De estos guapos Y Luego está La llave de la mansión Me lío tío Me lío Aquí la llave de la mansión Que vale mil Me quedo sin almas macho Esa es la putada Quería comprar gemas de vida Pero va a ser que no Porque solo puedo comprar una Para una prefiero no comprar ninguna Sincera De hecho quiero comprar bombas Me hacen falta dos Y solo puedo comprar una Eso es una putada Espérate Espérate Tengo que tener Tengo que tener Esto es Esto es ¿Puedo usar varias? Sí O en este juego no se podía Sí En este juego sí se puede Vale guay Usamos dos 1600 Muy bien Bastante Ok pues con 1600 Ya sí que Le compramos Le vamos a comprar Tres Para asegurar Cuatro Para asegurar del todo Por si falla alguna Y eso 1600 No lo voy a gastar en nada Yo creo De momento Eso sí Tengo que hablar con ella Y gastarle el diálogo Para que se termine yendo a Mayura Y así la tenemos siempre en Mayura No tenemos que venir hasta aquí siempre Para comprarla ni nada A ver Interior Algo se ha dicho Viejas Marche Encanto Encanto Vale ya está Se repite el diálogo La próxima vez que se recarga mapa Seguramente ya no esté aquí Vamos a sentarnos Para recuperar los estus Y en este episodio Planeo cargarme un boss Pero quizá O sea planeo Mi plan es cargarme dos Mejor dicho Quiero cargarme tanto al seguidor Como al gigante Lo que no sé es Si me tomará mucho tiempo Hacer uno de los dos Y entonces pues no haría el otro Si el vídeo se alarga demasiado Pero yo creo que sí Porque está más o menos de camino Sobre todo A ver El plan es Si el persiguidor lo hago a la primera Porque si no lo hago a la primera Ya está en otra parte de la fase Entonces Ahí ya no creo que lo hiciese los dos En el mismo vídeo Tendría que hacer Hacerme el persiguidor a la primera Porque ya sabéis que Sale en un sitio Que no es como la zona Donde debería salir Sale antes de tiempo Digamos Y solo sale una vez Tienes una oportunidad Si lo matas ahí Pues guay Si no pues ya tienes que ir A la otra parte Donde normalmente se lucha Contra ese boss Por eso el plan es Cargándolos en el sitio Que sale antes Y solo tenemos una oportunidad Si fallamos se pira Así que Pues si no fallamos Perfecto ¿Sabéis? Y es aquí prontito Es en el puente Pero antes voy a hacer el atajo Hacia la hoguera Que para eso son las bombas Me las voy a equipar De hecho ya Voy a entrar dentro No vayas a que me tiren flechas O lo que sea Voy a equiparme Como digo ¿Dónde están las bombas? Aquí hay las bombas Que me van a hacer falta Utilizarlas pronto Objeto equipado Quiero ahora mismo El Estus Eso es Y aquí luego para abajo Hay un Un fragmento de frasco de Estus Que obviamente lo quiero coger La verdad Así que iremos a por él Y también está el tío De la mansión Y por cierto La llave que compra la tía No era la de la mansión Me he liado completamente La de la mansión Te la da el tío de ahí Lo que Lo que le hemos comprado De llave es ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde has salido cabrón? No, no Lo que le hemos comprado es Hostia, hostia Se ha dormido cabrón La llave del herrero ¿Vale? Del herrero De la herrería Este tío normalmente Sirve para que rompa esto Por ti No tienes que utilizar las bombas Pero a veces no No termina de darle Vale, si le ha dado Perfecto Guay, entonces pues mira Me ahorro de utilizar una bomba ahí Y ya estamos en el atajo Como digo Y lo siguiente que vamos a hacer ahora es Yo creo que es Ir a por el Estus Primero Para tener ya tres contra los bosses Y así estar más preparados Y aparte así ganamos un poquito más de De almas Y como tendremos que ir a la mansión igualmente Pues de paso Y la mansión está en Mayura Pues de paso subimos de niveles De unos cuantos niveles, ¿no? Se iba por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde te tirabas a esta casa, tío? Me he liado, ¿verdad? Hostia, no quiero luchar aquí en el puente No es el mejor sitio para luchar, la verdad Porque como me caiga rodando o lo que sea Madre mía Voy a cargarme a cargar los enemigos Siempre pasa igual No los quiero cargar y pasa esto No me acuerdo ¿Por dónde te tirabas a la casa, tío? ¡Hostia, que no, que me caigo! Oh my god, eres gilipollas Me he caído como un... Tío, ¿por dónde se tiraba a la casa? ¿Se me ha olvidado? ¿Será de aquí arriba y ya está? Es que parece un poco alto, pero... A ver, vamos a probar Pues mira, qué simple, ¿ves? Si es que sabía yo que era simple, pero... Y desde aquí teníamos que tirarnos aquí Eso es Vale, ya está, ya está Ahora sí estaba ya en el sitio Hecía yo, digo ¿Dónde te tirabas en esta casa? No sé si era por ahí Pero yo creo que sí Porque ha sido bastante simple Me he dejado caer y ya está Aquí sale la roca Cuidado que no se arrolle Cogemos la efigie Y... Pues aquí arriba tiene que estar El de la mansioncita Que hay que hablarle bastante En veces Una Dos Bla, bla, bla El tío habla bastante Mira todo lo que habla O sea, es que habla mucho Y ahora más todavía El tío es que no se calla Tres veces lo hemos hablado ya Con un montón de diálogos Cuatro señores Madre mía de mi vida El charlatán Cinco hombres De gracia Nos ha dado las putas ya Para que veáis, eh Habla mucho Habla mucho el tío Y aquí está Lo importante, ¿no? No, no Lo importante era en la mansión, claro Pues nada ¿Tengo huesos de regreso? Tengo, tengo Perfecto Usemos uno A la última hoguera Te echa esto Bueno, sí Igualmente Lo hacemos más rápido así Es verdad En este es que no puedes ir A Mayula directamente Como en el 3 Puedes ir directamente Al santuario de fuego Que está muy bien esa opción Pero en este tienes que ir A la última De nuevo de la última Al santuario Es un poco pereza Pero es lo que hay Digo al santuario A Mayula La costumbre de dar sus tres Vale Eso ha sido bastante rápido Se nota que estamos en PC Las pantallas de carga Van mucho más rápido Porque el PC es más potente Madre mía Se ha notado un cojón La pantalla de carga Ha sido muy rápida Muy, muy rápida Vamos a abrir La herrería Y así ya podremos Usar al herrero Y aparte Vamos a coger Aquí el arco corto La verdad A veces me sorprende Que también me acuerde De algunas de estas cosas Seguro que es porque Hice la guía Y pues algunas cosas Se te quedan Incluso aunque yo tengo Mala memoria Para esas cosas Hay algunas que simplemente Se te quedan Y esa pose Se me ha quedado En serio Suena el teléfono Cuando estoy grabando Cabrones Vale Ya estamos aquí de vuelta El teléfono aquí Interrumpiendo un poco Pero bueno Es el de Mi móvil lo silencio Pero el teléfono de casa Pues bueno Si suena Suena Además que no puedo hacer Quita Apagarlo temporalmente Ni nada Porque Está conectado Con el El del piso de abajo Porque en el piso de abajo Vi un familiar mío también Y pues si Y normalmente Cuando suena Es que la llaman a ella A mi A mi abuela Básicamente Entonces pues bueno No puedo quitarlo Sin más Ahora este queretito Que no me Parta el culo Joder Me ha dicho un daño Increíble O sea Puto desquerito de mierda De tener tu casa Vaya daño Me ha hecho Lo habéis visto O sea Ha sido potente el tema Bueno También es que estamos En el pacto Los campeones Claro Este cofrecito Va a tener ¿Cómo se llamaba? ¿Ascua? ¿Era un asco? No Una vasija del alma Vale Vasija del alma Así se va Así ¿No? No me acuerdo A ver ¿Qué es una vasija del alma? Es que no me acuerdo Era lo de Reasignar puntos ¿Verdad? Sí Correcto Vale Vale Sí Es lo de reasignar los puntos Vale Los atributos y tal Que por si ¿Qué suena? Bueno en fin ¿Cómo se subía arriba? Ah vale Sí Se subía por aquí Que arriba hay Unas cuantas Frangmetros de titanita Creo Uno o tres No sé si era uno Dos o tres Unos cuantos Vamos En este cofre Creo que era No me ataca a nadie Oigo sonidos Y me rayo Vale Eran tres Muy muy útil Porque Tres son bastantes ¿Qué vida tengo? ¿Puedo dejarme caer aquí Sin problemas? De hecho no me ha quitado vida Y nada Vamos a Ya que estamos aquí Subimos los de nivel De hecho Estoy por refrescar el mapa Y mejorar un poco ya Mi garrote Sí Voy a hacer eso gente Voy a hacer eso Vamos a refrescar mapa Vamos a viajar Al mismo sitio en el que estamos Cosa que me gustaría Que se pudiese hacer En dar sus tres Solo se puede Si usas un Un hueso de regreso ¿No? En la última hoguera Que visitaste Pero aquí Desde la hoguera puedes Eso está bien Me gusta Así ya el herrero Está dentro Y podemos Mejorar A ver Reforzar Arma Armadura Vamos a reforzar Nuestro garrote Vale Podemos mejorar La otra más Y ya está Nos faltan Tres fragmentos De titanita Y tenemos cero Bueno Pues ya está Lo tenemos Mejoramos Vamos a cambiarnos Vamos a quitarnos La maza Vamos a ponernos Nuestro garrotito De hecho Vamos a poner Una maza Un momento Para Y cambiar El garrote Para ver Cuanto mejora O sea Mejora De 120 A 126 Y pierde un poquito Pasa 25 De eso Pesa un poquito Menos En fin General es que están Muy igualados Como os digo Tengo algún anillo nuevo No No O sea que no Subir de nivel Subir de nivel Vamos a gastar Todas las amas posibles Para subir Todo lo posible O sea Tres de estas Que no parecen Muy valiosas 600 ya ves tú 200 cada una A ver Vamos a subir de nivel Subir de nivel Y también mejorar Frasco de esto Por cierto Vale Frasco de esto Mejorado No tenemos más No tenemos más ¿Verdad? Yo siempre doy por si acaso Es una manía que tengo Vamos a subir de nivel Uno en vida Un poquito de estresa No, solo puedo subir uno Vale, vale Pues ya está Pues uno Subimos como 10 o 11 La primera vez O sea que normal Que ya cueste un poquito más Vale, viajar Gigantes caídos Segunda hoguera Y nada Ahora ya sí A por los bosses Gente Vamos a ir a por el perseguidor En el sitio que sale antes Con suerte no lo haremos A la primera Era muy fácil Yo me acuerdo que Lo consideraba uno de los bosses Más fáciles Cuando jugaba Al juego bien Ahora pues Bueno Pues lo de siempre Ahora estaré más manco Un poquito más manco Pero vamos a quitarnos las bombas Porque ya no me No me suena Bueno, me voy a dejarlas ahí Que no estorban tampoco Supongo A ver Vaya hombre No, mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a sentarme en la hoguera Solo porque me ha dado Solo porque me ha dado el S No quiero Quiero intentar llegar con todo Porque Solo tenemos tres Tío No quiero gastar curación Antes de llegar al puto perseguidor Es que no quiero Gente O sea A ver si no me da El cabrón me ha dado Vale Corre antes de que Que nos va a tirar otra Ahí viene Ahí está No Mierda ¿Y si subimos las cargas directamente? No, no No me des Ahí está Ahí está Es que no quiero gastar mucho Espero que con la vida que tengo No me mate de uno No sube en verdad Porque aquí está el boss No creo que suban Donde está el boss Sería muy bestia No, no se ve Está aquí el boss Cuidado que eso es el ataque peligroso El del pincho Madre mía Ha empezado fuerte el tío Madre mía ¿Qué dices? Madre mía No estoy nada a acostumbrar A rodar En serio Voy a morir Pero instantáneo Y mira que Os lo digo en serio Se me parece un boss Muy fácil Hostia Y ese tío No lo hemos tirado Así que no está tirando Hostia Eso es una putada Este boss Era muy fácil Pero sabiendo rodar Ahora que recuerdo Que tenías que rodar Su triple ataque Y su dash Para adelante también Y mira Ese me lo he comido Porque he rodado antes Es que Es muy raro el rodar Una bestia Costumbras al de dar sus tres Se me hace ahora rarísimo El rodar de este juego Tío Mira Ruedo pero me como los ataques igual Ya está Ya he gastado los tres estos Y mira Tiene toda la puta vida Ni de coña me lo hago Ni de coña chaval Madre mía Me he estado Una paliza increíble Buah Que va Que va Que va Muy mal Muy mal La costumbre la he perdido Por completo Pero por completo Tío Pues nada Ya vamos a por el gigante Porque ya no está ahí El boss de nuevo Ya se va A su zona Por decirlo así Porque esa no era su zona Y es una pena Porque me gustaría Ahora matar ahí Para tener ya las almas Y no tener que ir al otro lado Y aparte Porque Te da el anillo Te da un anillo Que te aumenta el daño físico Está bastante bien Tener ya de Tan pronto Lo de aumentar el daño físico Pero bueno Que se le va a hacer Voy a tener que acostumbrarme A rodar Si quiero Me van Vale O sea Estoy jugando fatal Que mala es la costumbre Cuando la pierdes Uff Me están dando O sea Me parece patético Que había gastado Dos pociones Es que no Es que no lo admito yo esto He gastado dos pociones En estos Ay por cierto ¿Por qué he bajado por aquí Si tengo la Madre mía gente Tengo la cabeza Tengo la cabeza muy mal Seguro que Cuando estaba bajando Y luchando con esto Habéis estado alguno Todo el rato Pero ¿Por qué vas por ahí? Por ahí no es No sé Estoy No sé Dónde tengo la cabeza Tengo Ahora atajo Y no lo utilizo O sea Es que hay que ser retrasado En fin Ya paso Estos tíos bajan No Creo que no ¿Verdad? No creo que bajen A ver Aquí abajo Estaba el anillo Cloranxi Pero hacía falta Comprarle Una cosa Que no tengo Y a este tío No hace falta Ni que le hable Porque es para usar La piedra de invocación Y no la voy a utilizar Así que Vamos a ir directamente Para acá ¿No? A ver De las ballestas ¿Qué estoy pensando? ¿Hay algo que me interese Aquí en las ballestas? Porque sé que hay muchos enemigos Y con lo manco que estoy Vamos a entrar Pero hay muchos enemigos Y no me fío Puede que me peten Porque estoy muy manco ¿Me han hecho un parry? ¿En serio? Acojonante O sea Nada más de entrar Es que El tío ha estado Rapidísimo El cabrón Acojonante Loco Ese parry ha sido Ha sido Un parry muy bueno O sea Sinceramente Es que Nada más entrar Le ha atacado Nada más entrar O sea No ha tenido casi tiempo A reaccionar Y me hace un parry El tío Increíble En serio Me ha impresionado Ese parry De un De un De un enemigo De la IA ¿Sabes? De la inteligente artificial Me refiero Porque si fuera un humano Pues dice Oye vale Un humano Una persona Un player Pero joder Es que me la ha hecho Un puto enemigo Del juego Loco Uno de los más normalitos Que no es gran cosa Que chaval O sea Flipalo Me bajaré de todas formas Porque había un cofre abajo Y no me acuerdo Que tenía Pero lo que Lo importante Que creo que era La Ioclorancia Estoy casi seguro Era En la pared Y para eso necesito una Ah esto era una trampa ¿Verdad? Miralo Miralo Era una trampa Ah me comió una flecha Solo Aún así Me comió una Framito y Titanita Bueno Viene bien ¿Y qué había aquí gente? Ah Me acuerdo que había que tocar Y entonces abrían ellos Pero no me acuerdo Que había ahí Vamos sal cabrón Abra la puta puerta Estás tardando campeón Venga Joder Que lento es chaval Si creo que para atacarme No es tan lento Hostia Como llega eso Casi me da Llega bastante Aquí viene el otro Vale He muerto Estos enemigos tan comunes Debería matarlo de dos Macho Para sentirme a gusto Con mi daño Debería matarlo de dos golpes No de tres O sea Siento que Matarlo de tres Es como que Me falta un poco de daño Esto no será un mímico Es que yo no me acuerdo Cuáles son mímicos Y cuáles no Vale No lo es Debo estar De hecho No me acuerdo Si en este juego Podía haber mímicos De cofres De piedra De estos Anillo de vida Es que ya lo tengo equipado No me puedo equipar dos ¿Verdad? No se puede ¿Ves? Qué pena Bueno Puede ser Clorancie Es que no tengo Una piedra de parro Ni de coña Tan pronto ¿No? Si tengo ¿Anda? Ah pues de puta madre ¿Dónde la he conseguido? Es que no me acuerdo De las cosas ¿Dónde he conseguido yo Una piedra de parro? No lo sé De verdad Pero Maravilloso Maravilloso Aquí está El Clorancie Y otra cosa A mí lo que me interesa El Clorancie Aquí está El anillito De Clorancie Muy útil Lo va a llevar Todo el juego Probablemente Y Losa de titanita Una puta losa Eso está muy bien Que en este juego Son muy poco comunes Vale Y ahí se verá el buffito Por primera vez ¿O qué? Mirad Los buffos Normalmente Por ejemplo El de Que te aumenta la energía La pasiva te sale Debajo de la barra Te salía normalmente Con tres flechitas verdes Hacia arriba Ahora la han cambiado Por un cuadrado verde Es el buffo menos currado ¿Vale? Porque es simplemente Un cuadrado verde Nosotros tienen iconitos En plan llamitas O dibujitos ¿No? Que indican cada uno Lo que hace Una espadita Con una flecha para arriba Metiendo un cuadradito Como este Que significa Que te aumenta el ataque Este pues Eso es un cuadrado Y es verde Como representando Que va sobre la estamina ¿No? Eso es un mod ¿Vale? Normalmente los iconos Son distintos A este tío Estoy casi seguro De que podía Reventarle un poco Si tiraba Uy cuidado Si tiraba bien Una de estas Vale La he tirado Bien Pero demasiado cerca Yo normalmente La tiraba Y no me daba ¿Sabes? El plan es Que él no me Que yo no me comiese La prosión Pero bueno Ya me la he comido Y Ahora le remataba Tal que así Con dos Eso es Todavía Todavía me acuerdo Algunas cosas Gente No tengo estos Chavales Madre mía Pues como no tengo estos Voy a ir a ir al enemigo Si voy a abrir directamente El atajo Para asegurarme De que sobrevivo De hecho acabo de coger Una gema de vida De hecho tengo tres Que bien Que bien Pues Me las voy a poner Solo que no las quiero gastar Así que voy a pasar Como digo De estos enemigos Y voy a ir al atajo Que está ya aquí Como está cerquita y tal Hostia 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 No me acordaba Que había puerta de niebla No 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 me acordaba Que había puerta de niebla Quería pasar Y me quedaba bloqueado Incluso Aunque pulse la X Te Te atacan Y te cancelan O sea que Estaba jodido En el momento En que se me olvidó Que había una puerta de niebla Se acabó Bueno 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 Qué cagada Lo de la puerta de niebla Gente Voy a echarme una Deficio humana Después de llegar al atajo Porque ya tenemos La vida máxima Un poco Joder Tocada De tanto De tanto morir Gente Porque es que Madre mía Estamos muriendo Muero más Que en dar sus tres Y que Es que es eso Es que no estoy acostumbrado No estoy nada acostumbrado Vamos para adentro Nada acostumbrado Más pacto de campeones No es un buen combo Tampoco La verdad Las cosas como son Es un combo Un poco Suicida Esto era flecha de fuego También me acuerdo Siempre ¿Lo ves? Hay cosas de verdad Hay cosas que no se me olvidan Aunque no sean importantes No sé por qué No sé cómo funciona Mi cerebro Algunas simplemente Se me quedan ahí Me acuerdo Y punto No hay más Es así Vamos a A sentarnos Obviamente Y Bueno De hecho Tenía que haberme echado A esta primero Porque no me cura La efigie humana La vida entera Usar No soy humano Pero ¿Ves? Tengo ahí la vida Me falta El trozo de vida Que me faltaba Tengo que sentarme Para recuperarlo Y ahora ya sí Vale A ver Vamos equipados Con nuestro garrote Mejorado Nuestros tres estus El clorancio Ah no El clorancio me lo he equipado También Sí, sí Correcto Pues lo tenemos todo Gente A por el boss Este boss Es facilísimo También Es tan fácil Como el Que lo hicimos En el primer episodio Es muy fácil También este boss Que hay enemigo Por cierto ¿Crees que no lo sé yo Que estás aquí? Pero lo sé Nada, para adentro A ver Mi objetivo es hacérmela A la primera Porque Era fácil El problema El problema es que Tenías que rodar Sus pisotones Que no era muy difícil El problema es que yo No sé rodar O sea La queja no es De que sea difícil Rodar sus pisotones Sino de que yo No tengo Ni puta idea De rodar últimamente En este juego Como he mostrado En estos dos episodios Ruedo de puta mena Es la realidad ¿Vale? No lo voy a negar Rodar No está siendo Mi fuerte En este juego Pero Ya os digo En general Toda la pelea es Lo que acabáis de ver En este cacho de vida Que le he quitado Esto la pelea es Cuando estás De frente a él Te metes corriendo Debajo de él Y va a hacer un manotazo Que no te va a dar Y luego Mientras estás detrás de él Va a intentar Pillarte con pisotones Y poco más No tiene más A veces se cae Y te la lía un poco Pero muchas veces Ni se cae Cuidado Vale Va a hacer los pisotones Rápidos Ok Vale Está bastante fácil La verdad Tampoco hace falta Ser muy experto en rodar No hay que hacer Frames invencibles De rodar Por eso Lo estoy haciendo bien En cuanto hablas Es como Eso es lo que ocurre En todos los videojuegos En cuanto dices Vale Esto es fácil Te dan Es una ley No escrita Que existe Y se cumple Se cumple ¿Dónde está la hoguera? Era aquí ¿No? Hola ¿No había una hoguera aquí? Hostia Yo pensaba que había una hoguera Pues a lo mejor no la había Y simplemente no me acuerdo Es que se me ha olvidado Muchas cosas Muchas cosas Vamos a usar un este Esta tía ¿Por qué no se ha ido todavía? ¿Tendría que vencer un boss quizá Para que se vaya? Sí Yo creo que sí Que tenía que vencer a un boss Ahora ya Se irá para allá Supongo Para Mayula Si no está allá Estará prontito Mayula Entonces yo diría Que ya debería irse Si no me falla la memoria Sí, mirá Ahí la tenemos Ahí está Enfrente ¿La veis? Perfecto Subir niveles Sí A ver Puedo subir Cinco niveles Ok, cinco Pues van a ser Hemos subido Hemos priorizado bastante Es que me están dando mucho daño Porque es el pacto de campeones La vida Creo que voy a tener que priorizarla mucho Me ha quedado un poco atrás en daño Pero Pero es que Me damos con doce de fuerza Que está bastante bien Yo creo que sí Que Vamos a priorizar mucho vida ¿Vale? Mucho vida Vamos a poner los veinte ahí O sea, vamos a ir los cinco a vida Y luego ya Subiremos un poquito de energía Seguramente Y también tenemos que subir La fuerza de la destreza En algún momento Tenemos que empezar a hacerlo Porque Si no Nos vamos a quedar la mierda En daño ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Así que Se me ocurre ahora mismo Creo que ya está Pues nada gente Hemos terminado este episodio En el siguiente Supongo que iremos a por el perseguidor La venganza Intentaré Seguramente esa pelea Ya me obligue A aprender a rodar bien Porque Esa pelea Es muy fácil Pero Requiere que sepas rodar ¿Vale? Así que nada Es cuestión de Acostumbrarme de nuevo A cómo se roda en este juego Nada gente Espero que este episodio Como digo os haya gustado La verdad es que ahora Que me acuerdo Ni me he fijado En cómo sangran los enemigos No sé si vosotros Lo habéis notado mucho Más de lo normal Me refiero Yo la verdad es que no me he fijado mucho Me acabo de acordar Ahora mismo Del que he puesto el mod Pero bueno Ahí ha estado Así que Lo habréis visto En caso Vuestro Si no se os ha olvidado Como a mí Nada Si os ha gustado Lo de siempre gente Espero que La apoyáis con un like Y suscribiéndoos En caso de que no lo estéis ya Y como siempre Si queréis seguirme por Twitter Integrado lo que digo por ahí En la descripción lo tenéis Al igual que también tenéis Mi Patreon Por si queréis apoyar al canal Hasta la próxima No se os ha olvidado en el canal Y si queréis que no lo estéis ya